Hola, ¿qué tal? Es un placer que nos sintonicen a esta hora. Soy Iris Castillo y esto es Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. El régimen de Daniel Ortega cancela a otras a dos universidades porque supuestamente falsearon información. El Ministerio de Gobernación canceló este martes la personalidad jurídica de dos universidades más. Esta vez le tocó el turno a la Universidad Panamericana de Nicaragua y la Universidad del Pacífico. Según los acuerdos ministeriales, publicados en la Gaceta señalan que ambos centros universitarios incumplieron sus obligaciones conforme a las leyes que regulan la educación superior y no reportaron sus estados financieros durante el 2022. Además, argumentan que estas universidades no cuentan con el permiso del CNU ni del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de ofertar carreras en el exterior y de falsear información de la oferta académica. Desde el 2022, el gobierno de Ortega ha cancelado la personería jurídica de al menos siete universidades en Nicaragua. La mafia empresarial orteguista podría aprovecharse del temor de inversionistas para convertirse en propietarios privados, advierte el economista Enrique Sáenz. En entrevista con Darío Noticias, el economista Enrique Sáenz expresó no creer que Ortega se esté planteando la estatización de la economía porque, según su criterio, Daniel Ortega, en calidad de empresario encabeza uno de los grupos capitalistas privados más fuertes del país. Esta observación la hace tras el análisis del mayor en retiro Roberto Sancán, quien consideró que el próximo paso de Daniel Ortega sería nacionalizar la banca e incluso confiscarla. Sin embargo, para Sáenz lo que sí puede ocurrir es que, aprovechándose del temor de inversionistas y empresarios extranjeros o nacionales, la mafia empresarial orteguista comience a adquirir o presionar para obtener empresas rentables, pero como propietarios privados. El régimen de Daniel Ortega se queja nuevamente por sanciones a funcionarios sandiristas. Una llamada desesperada hizo ayer el canciller del régimen de Ortega, Denis Moncada, al canciller ruso para quejarse de las sanciones políticas internacionales que recaen sobre funcionarios sandiristas y su gobierno. Cabe señalar que el régimen de Daniel Ortega ha sido acusado por la ONU de cometer crímenes de lesa humanidad, fraudes electorales, ultraje a la democracia y violaciones a los derechos humanos del pueblo nicaragüense desde abril de 2018. Ese telefonazo de Moncada al canciller ruso se da en medio de la ofensiva de Rusia en Ucrania, siendo Nicaragua uno de los siete países que se ha negado a votar en favor de una resolución en la ONU que pida el fin de la invasión de Ucrania. Indígenas mayangas denuncian masacre y suplican por ayuda internacional ante pasividad del régimen de Ortega. Un llamado de auxilio hizo la comunidad indígena mayangna ante la masacre ocurrida el pasado fin de semana en la comunidad de Bilu, territorio mayangna en el Caribe Norte de Nicaragua, donde al menos seis indígenas fueron asesinados por colonos invasores. Si bien la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el violento acto, se sabe que varios miembros de la comunidad están desaparecidos y por ello denunció también el desplazamiento forzado de varias familias. Ante esa grave situación, el organismo pidió al estado de Nicaragua tomar medidas para proteger la vida de todas las personas de la comunidad de Bilu, así como investigar de manera inmediata los hechos, sancionar a los responsables y reparar el daño a las víctimas y sus familiares. Sin embargo, el gobierno de Ortega no se ha pronunciado al respecto. Policía estadounidense saca a Juan Caldera en un estadio de Miami durante el partido de béisbol entre Nicaragua y Venezuela. Viral, se ha vuelto el comerciante de pollos y tiktoker Juan Caldera tras un video grabado por nicaragüenses en el estadio de los Marlins en Miami, mientras disfrutaban del partido de Nicaragua contra Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol. Asesino, fuera, le gritaron los nicaragüenses para que lo sacaran del estadio en el momento en que el partidario saninista bailaba. Otro nicaragüense increpó a Caldera sobre su participación en la represión de abril de 2018 y por la muerte de niños en la masacre a civiles. Ante esa vergüenza pública, Caldera abandonó su silla y fue custodiado por agentes del orden que decidieron moverlo hacia otro lugar. Al cierre de esta edición se conoció mediante un tuit la preocupación que mantiene Monseñor Silvio Báez por su hermano, el obispo Monseñor Rolando Álvarez. Escribió exactamente en su tuit, Temo que la dictadura se ensañe más contra él. Ruego a la comunidad internacional que presione más al régimen, exigiendo que lo libere de inmediato. ¿Dónde está y cómo está Monseñor Álvarez? Exigimos su libertad, escribió. Como medios de comunicación responsables, exigimos, de igual manera que lo hace Monseñor Silvio Báez, exigimos la libertad de Monseñor Rolando Álvarez. Y para más contenido, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete en nuestro canal de YouTube en arroba Radio Darío. Estamos en Instagram en Radio Darío-Ni. Síguenos en Twitter en arroba Radio Darío Ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook o síguenos en nuestro sitio web en RadioDario893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.